¿Cómo estás? Ale, Ale ¿Cómo estás? Ay, Ale, 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 Ale Ale, no me importa, Ale Hola, qué bueno Ah, claro, ya con regalo y todo Yo sé, síguete que hice Hice yoga, hice kundalini Y honro este día Y todas las madres Porque no es fácil sacarlos adelante Verlos crecer, ser madre y padre Y pues la puedo ver crecer Por lo menos de lejos Oye, pero qué padre Porque también Qué lujo que tenga aquí a sus hijos Le han festejado mucho A mi mamá, no tenerla Ya le traje un regalote ¿Qué es? Es una camisa Dos camisas para que esté cómoda Así muy nice Para que no le... Ay, mira Y otras Traigo la herida Y por su herida no la puedo apretar Pero le regalé unos neglilles muy sexys Para que no pierdas toda esa... Su coquetería, ¿no? Exacto Ale, qué bendición tener a tu mami, ¿no? Después de tantos sustos Sí, pero sabes que se entera Es Luchones Guerrera Y de ahí vengo Y veo qué madera tiene Entonces, qué felicidad Y qué bendición Oye, Ale, pues tenemos que preguntarte Yo sé que soy de Madriera Aguanta, ¿verdad? No, no, no De las declaraciones que hizo tu papá Y me dijo recientemente Que tu mamá fue la que se dio cuenta Que Apolo no era su nieto Yo, mira, yo creo que eso está de más Realmente Apolo no es su nieto Y ya, ¿me entiendes? No pasa nada Ya pasaron los años Perdón No entiendo por qué pasan estas cosas Pero sé que somos un foco Lalo, baja tanto de tu brazo A ti Atractivo, ¿no? Para muchas cosas Mira, se te cayó Gracias Y nada Pues al final hay que sobrevivir Pero la verdad Siempre sale adelante Y lástima, ¿no? Porque, híjole, yo lo adoro Pero... ¿Sigue siendo tu heredero, Ale? No No Desgraciadamente, no ¿Y qué piensas de esta nueva alegada relación? Oye, Ale, que ya habré a zapata, Ale Yo no opino nada de nadie Porque sé lo que se siente ¿Te gustaría ver a tu hijo feliz? ¿Te gustaría ver a tu hermano Una vez enamorado? Enamorado, una vez Ale, Ale Ale, Ale, Ale Chiquita, perdón Pero es que... Ale, Ale Ouch Ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!